Una campaña de información larga, muy sostenida, larga, en las universidades, etc., y luego como un referéndum o un mecanismo así, ¿cuál es su opinión? Yo pienso que en aspectos académicos es la comunidad científica quien toma la decisión. Cuando hablo de comunidad científica no hago referencia a físicos, no tengo nada. Hago referencia a todas las personas, por ejemplo, en Europa la comunidad científica entran arquitectos, médicos, matemáticos, bohemios, cantores, y los grandes problemas se resuelven no formalmente en una sala de conferencias, sino cuando hay un descanso uno comienza a hablar más libremente. Y hasta una persona que nada tiene que ver con la ciencia, surge la mejor idea, así como el profesor comentaba, para resolver problemas.